Varios residentes del sector Vista San Francisco, en defensa del joven José Tavares Cuello, quien lleva varios días apresado, de acuerdo a los residentes de la barriada, de manera injusta, ya que supuestamente el joven es un hombre de trabajo y el querellante aparentemente lo está confundiendo. Pensando de que él lo atracó, le dio golpes, le quitó varios objetos. Y yo creo que si una persona es delincuente y malhechor, yo creo que una comunidad no lo va a apoyar. Una comunidad no lo va a apoyar, a un malhechor no lo va a apoyar. Entonces queremos que la autoridad tome cartas en el asunto, porque yo creo, tengo la razón de que ese muchacho está injustamente preso ahí, en la cárcel. ¿Qué harán ustedes entonces, los comunitarios de acá? Vamos a seguir luchando para que ese señor se retrate y quite la denuncia y saque a ese muchacho, porque él dice que fueron tres atracadores. Primero puso una hora, que lo atracan una hora, después salta otra hora, que lo atracan otra hora. Primero dijo que fue él que lo atracó, José Tavares, que lo atracó. Después dice que fueron tres en un CG. Ese muchacho ni una bicicleta tiene, porque es lo que le da servicio a la comunidad aquí. Tengo conocimiento, que cuando él toma alcohol y pierde el conocimiento, y hay que estarlo llevando a su casa porque se cae y ni él mismo se conoce. Entonces de una persona así, yo creo y pienso que las autoridades deben de ser más inteligentes y no ser tan confiables ni creyentes en una persona que no se conoce ni él mismo cuando ve. La señora Blanca Rosa Cuello, madre del imputado, pidió a las autoridades una profunda investigación en este caso y defendió la inocencia de su hijo. El señor bastardo acusa a tres malhechores de que fueron a atracarlo a su casa y él puso una denuncia y dijo que le habían cogido un reloj, un puñal y un dinero y que lo encontró en el suelo. Entonces, yo lo que quiero es que yo estoy denunciando para que las autoridades pongan el asunto en esto porque el hijo mío nunca ha atracado. Entonces, los otros, ¿cuáles son? Que ahí dice que son tres. Entonces, yo quiero saber cuáles son los otros porque salgan a buscarlo porque el hijo mío nunca ha atracado en la vida. Él está acusando al hijo suyo directamente. Sí, él está acusando. El joven se encuentra guardando prisión preventiva en la cárcel pública del Palacio de Justicia en San Francisco de Macorís, NTN. Arisman y la Antigua.